Ya mis labios se secaron, pues los tuyos les negaron su húmedo sabor, sabor a miel. Marchitos como las hojas, que navegan por las olas calles, calles del viento feroz, así es como me has dejado en el desierto olvidado, lleno de sed, lleno de sed y calor. Y eras tú mi alegría, cuando en tu boca bebía, fiesta de luna y de sol. Devuélveme la alegría, dime que tu boca es mía y volveré, y volveré a sonreír. Buenas noches amiguitas y amiguitos, ya estamos dentro de mi sección literaria, que es un espacio de cultura, que llega a ustedes a través de YouTube y de Facebook. Gracias amiguitas por seguirse suscribiendo a mi canal de YouTube, ya que con ello apoyan a este poeta humilde, a este poeta de Zaguayo. Gracias, síganlo haciendo. Quiero enviar saludos para quien me pidió el poema, el cantante grupero cuando se escucha por allá, en Phoenix, Arizona, nuestro gran amigo, José Antonio Segura Garibay. He complacido mi cantante grupero, saludos para Lupita de Coppel, para Luis, para Yesenia de Van Coppel, ya que son unos excelentes trabajadores, maravillosos en la atención al cliente. Gracias, yo los considero unos amigos y unos admiradores fervientes de ver la sección literaria y la sección musical que engalana a este profesor Luis Moreno, el ruiseñor. Bien, pues este, esto es, su sonrisa es de alborada, hermosa flor perfumada, y en su belleza de diosa, el hombre, el hombre se inspira y goza. Qué dulce es su suave voz, y su piel se felicita. ¿Quién será el afortunado que te acaricie, que te acaricie todita? Yo desde que te miré, así sencilla y bonita, me dije, qué bella flor, parece una virgencita. No dudo que él que te mire, con esa cara sonriente, te llame, mi majestad, es una luna presente. El corazón usted lo roba, porque no le falta nada. Es dulce y cariñosa, y una mujer primorosa. Pues acaricia al verla, como la brisa del mar. Y a Dios le doy las gracias, porque la puedo, porque la puedo admirar. Gracias, amiguitas y amiguitos. Bien, pues esta es mi poesía. Vamos a la sección musical que engalana este humilde profesor de la Ciudad del Amor, la Ciudad de la Buena, Michoacán, México y el mundo. Es un cantante número uno, para contrátelo, llévalo a sus eventos, que le cante a su hija, a su cumpleañera, a su hijo, que le cante a usted, a su esposo. Es un cantante, excelente cantante y excelente ser humano. Nuestro profesor, Luis Moreno el Ruiseñor. Adelante profesor, para tu público de las redes sociales y en vivo, cántales este hermoso himno canción, cumple, cumpleañera. Visítala en YouTube y llévalo a que te cante en vivo, a tus eventos, a este excelente profesor. Échale bonito. Hoy que es tu cumpleaños, que seas muy feliz, y que disfrutes mucho, con los que están aquí. Si acaso cumples quince, qué lindo para ti, porque estás hoy de fiesta, llena de frenesí. Que Dios te dé más años, oh bella y tanto, para que tus hermanos te conven con amor. Que siempre seas feliz, cumpleañera. Mujer, que hermosa eres, y es inútil que entre tus redes, no caiga, no caiga yo. Llegar a los veintiuno es gran felicidad, llegar a los cincuenta es una bendición. Hoy toda tu familia, disfruta tu esplendor, porque te ves radiante y llena de fútbol. Que Dios te dé más años, oh bella y tanto, para que tus hermanos te conven con amor. Que seas feliz, cumpleañera. Bien pues amiguitas y amiguitos, esto fue en la música que llegó para quedarse el profesor Luis Moreno del Ruiseñor, con su hermoso himno canción, cumpleañera. Visítela en YouTube y en todas las plataformas digitales. Y contrátelo para sus eventos sociales, para que le cante a la cumpleañera o al cumpleañero. Es un excelente cantante y pues yo se lo recomiendo. Yo que les puedo decir, soy un admirador del profesor, ya que es un excelente músico, muy talentoso. Bien pues amiguitas y amiguitos, que tengan una feliz noche, que Diosito los proteja. Y yo los saludo y los espero hasta la próxima.